Muy buenas, que tal mi gente, como están, espero que estén muy bien, bienvenidos tío, comenzamos hoy Minecraft Así que bueno, vea lo que tengo acá afuera tío, me están apuntando, no se quieren ir Iba a salir porque tenía que salir a poner estos cactus aquí al ladito del lago No sé como se voló este pollo, pero bueno Así que bueno mi gente, lo que tengo aquí en este momento Es dinamita que los voy a volar tío, los voy a volar Los voy a volar Oh shit Volé uno nomás tío, volé uno, es que Uno, dos, tres Oh Está buena, está buena esa Pero Mire ahí, ahí me frena este cojo amarillo, o sea que me tocaría tirarlo O sea que, si de pronto hago el carril muy largo Me tocaría estar haciendo bloques de red, de redstone se llama Y estar poniendo ahí, porque allá creo que va un poquito en subida Uy, ese tiene una piedra Más Oh shit Me matan, me matan Me van a matar tío No Ah, yo quiero un perrito Para la dirección Uy, esos cactus crecen mucho tío Allá para la dirección donde va el ferrocarril Bueno, el carril Eh, fue por allá donde Creo que este es el El norte, España Este, oeste Sí, fue donde me encontré como Seis, siete perros Y no esos más Estaban Mataban, mataban los esqueletos Todos blanquitos Cuando me iba a traer uno Venía tan contento con el perro Que cuando volteé a mirar Ya no tenía ni el collar Ni Ni el perro tampoco No, no sé cuándo se me voló Lo busqué por todos lados Y no lo encontré después Solo el mapa Ay tío, tengo que aprender todo eso Ay, un perro tío ¿Cómo lo cojo? ¿Cómo lo cojo? ¿Cómo lo cojo? Que no se me huele Estos son los que se le ponen Tío, estos son los que se le ponen los ojos en candela por la noche Oh, shit Oh, shit Comen pollo No ¿Qué se hizo el collar? ¿Este come pollo? Sí, señor Vámonos, tío Vámonos, por favor No se me vaya a volar Que no se me vaya a volar Tío Estoy nervioso Solo el mapa Dale un hueso Ay, un hueso No tengo Sí tengo hueso No tengo hueso Tío Joder Pero, ¿sabe por qué? Creo que se me voló el perro Porque yo iba corriendo muy rápido Iba corriendo con el collar muy rápido Y cuando volteé a mirar Ya no estaba el perro Y el collar tampoco lo encontré Y Después fui por una vaca Y corría yo muy rápido Y la vaca se me soltaba La única forma de llevarla a la casa Fue yéndome así Despacio Vamos, vamos No sé si entre Alcance a entrar Oh, shit Vamos, vamos Mire, mire Oh, y cómo se le ponen los ojos, tío Lo voy a meter acá rápido Antes de que me mate los pollos Oh, shit Vamos, vamos Tranquilo Ya Oh, que se le salió como un collarcito Ay, shit No sé cómo ponele Le vamos a poner Simón No sé qué más ponele nombre Vamos a ponerle Simón Ok, tío Ok, tío Usted se va a llamar Simón El Bobito Eh, quiero hacerme un caldero Tío, creo que ahí puedo meter la lava Que ya me asustó Usted se imagina tanto Llevaba Muchos días Esperando a coger un perrito de estos Para que se me maten la lava Ojalá me sirva Para echar la lava Porque si no sería tiempo perdido Claro que también tengo que mirar Sí Oh, shit No Mala idea, tío Vámonos Vámonos Quédese ahí, quédese ahí, tío Que tengo que resolver un problema Por acá A mí me pasan unas cosas Que sinceramente Pero es que yo no entiendo Cómo mierda Sale tanta lava de ahí Ok Y ahora ¿Cómo hago para coger Toda esta que me queda por acá? Vamos a quemar Oh, shit Yo sabía Menos mal Dejé el perro Pensé que se me iba a morir, tío Tiene que haber una forma De cogerlo, ¿no? Y si me subo acá Vuelve a subir, sí, vio Ah, no, no Ya, 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 ya Ya, ya, ya Uh No, vamos a hacer esto No, no, no 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 Tenga, nada Vamos a hacer un pollito, tío Oh, shit, tío Ese perro Sinceramente No sé qué voy a hacer Con ese perro ¿Y el golem? El golem se puede morir Porque como todas las noches Le tiran flechas Y le dan duro Se murió Se murió el golem El perro lo tengo acá dentro No Creo que se voló Tío, el perro Estaba dentro conmigo No Se voló ya Se voló Uy, pensaba que era ese Que estaba allá Bueno, los pollos no me importan Porque se reproducen muy rápido El perro estaba conmigo adentro No me diga que se voló No me diga que se voló, tío Se voló Perro desgraciado No le puedo creer que se me haya caído el perro Pero como mierda se me va a ir Estaba ahí, tío Por favor ¿Dónde estás? Se imagina Donde hubiera entrado conmigo Y se hubiera tirado a la lava Tanto, tanto trabajo Que me costó hacer eso Para que se haya suicidado ¿O será que se desapareció? Pero es que imposible, tío No tiene forma de escaparse Ni, ni Porque mire Estos muros No creo que los haya saltado Bueno Voy a dormir Voy a dormir De pronto aparece De pronto Se me perdió el puto perro Pero como mierda se va a perder Si me estaba persiguiendo Para todo lado Donde yo fuera Joder Usted se imagina Donde se haya metido El portal, tío Porque aquí Son Mírenlo Mírenlo Ya sabe Y ahora ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hago para volvérmelo a llevar? Tío Me va a tocar ponerle el collar En serio Ya sabe ¿Será que ya sabe cómo volver? Venga, tío Venga 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 Que no es para eso Ay Quédese ahí sentado No, tío Mire Esos pollos pasan En el portal Así como así No sé Cómo mierdas Creo que me va a tocar Poner el portal Más Qué mierdas Siempre le voy a arrastrar Hasta el portal Ahí, ahí está Ahí está Se agudió Oh, no Qué dice ahí, tío Qué dice ahí Qué dice ahí Mierda Pero es que le digo Estos pollos, tío Van y vienen Vamos a dejarlo del portal Un poco Ay, no me digas No No Y eso Porque me están Ah, no Tío No El perro Se puede Mucha mierda Está menos mal Quedé ahí Al lado del portal Ese perro Me va a traer Van detrás Del pollo, tío Mis cosas Tienen que haber Quedado en el portal Porque yo ya estaba Si salgo Me atacan Pero Primera vez Que ataco Ase coso Que me he tirado Fuego Y estos cosos Me atacan Ya he matado Como tres de esos Y Y mis cosas Quedaron En el otro lado Qué Vámonos Güeva Perdí las cosas Tío Ah, no, no Ya las tengo Una mierda Y ahora Cómo hago Para matar Esos Cosos Tío De dos Espasos Me tumban Dale Creo que mis cosas Tienen que quedar Ahí otra vez Será que me atacan Otra vez No puede ser Corra Corra, tío Uy 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 Ay, tío Ah, pero es que vienen Ellos nada No Vamos a ver si nada Si nada Estoy jodido Bueno Creo que perdí algo No creo que tenga Todo Uy Van a salir No, tío Me están pasando Unas cosas Que sinceramente Mire El puto esqueleto También allá Esperando ya Para darme Yo tenía más cosas Cierto Joder Vamos a Ay, no A la suerte A la suerte No, tío No Otra vez Me muero ¿Y mi perro? Ah, shit Vámonos, vámonos Se puede pelear Es que estos manes No creo que sea fácil De matarlos Voy a llevármelos Por acá Joder Joder Y el perro detrás de mí Cómo Creo que si me meto El portal Alcanza a llegar Me mataron Y el perro Ahí escuché El perro No sé si Esto ya es Mis cosas Creo que Quedaron Para el otro lado Ay, tío Esperar al otro día Pero Creo que ya me toca Mis cosas Tienen que haber Quedado ahí ¿No? Pabrones No, tío Voy a perder Todo El perro El perro Vámonos, tío Vámonos No, llena el perro No Voy a esperar Voy a esperar Voy a dormir Ya estoy cansado De que me maten Por culpa de este Y es cosa Que se sienta Se sienta Arrastralo Sí, yo intenté Arrastrarlo ahora Con el collar Pero No sé Voy a dormir ¿Será que si duermo Se me perderá El perro Ya De por vida Ojalá 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 Que no ¿Será que me atacarán? Oh, shit Me falta el escudo Creo que no cogí el escudo Tío Pero ya no me hacen nada Sí, vio Pero sé qué, tío Bien, bien Vámonos Ay, ya, ya Pasó al otro lado ¿Y qué se hizo? ¿Se quedaría allá? No le creo Mírenlo Donde salió Joder Este perro Salió como muy travieso Mírenlo ¿Para dónde va? ¿Para dónde va, tío? ¿Para dónde vas? Joder Lo voy a dejar encerrado Joder Nada de nada de nada Si no es una cosa Es la otra Casi me mata el Entra, tío Entra Que no lo voy a volver A dejar salir En toda la vida Me hizo meter En mucho problema Por buscarlo Aquí se va a quedar Aquí se va a quedar Por un momento Pensé que Y me mira Con esa cara De tonto Me hizo matar Como tres veces Por ir a rescatarlo